Y van diciendo por ahí, que en cada tramo de la calle, yo juro de rodillas, por tu amor hasta saldrá. Aroma a tierra mojada, al canto de las aves, el ir y venir de las olas, y en la arena de mi alma, tu huella presente y viva. La brisa que pasa y pasa, el latir de las luciérnagas, pintando de chispas el cielo, en la humedad de la noche como me pintabas tú. Y todo, todo lo demás. Me sabe a ti la vida, a ti el mundo, a ti el polvo de la tierra, a ti la estrella y el lucero, a ti el punto y la coma, y el círculo a vuelta y vuelta y vuelta, me sabes a ti, me sabes a mí, yo los dejo que hablen. Vayan por ahí y digan que al fin y al cabo, solo dicen la verdad. Gracias. 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 Gracias.